En estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero. Propiedades donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad. Todas estas propiedades son varios millones. Están en manos del Estado nicaragüense. Ya el Estado la declaró propiedad del Estado ¿para qué? Para beneficio de los pobres. Para invertirla en todos los programas sociales. Desde vivienda, salud, educación, seguridad social. Ahí están pegando brinco algunos bancos. ¿Qué? Más bien parecen cómplices de los estafadores porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo. Y da la impresión que allí se está investigando. Se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. Pero lo importante es que esa riqueza más la vida que está en manos de delincuentes, esa riqueza más la vida está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud.